Música Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a su programa Geopolítica 2.0. Hoy vamos a hablar de un hecho que marcó al siglo XX, de una manera interesantísima pues, se trata de la revolución rusa con Lenin a la cabeza. Hay que comprender primero la historia, los condicionamientos, los elementos históricos que permitieron condicionar pues a ese proceso complejo y difícil algunas veces de explicar como lo fue la revolución rusa. A partir de las tesis de Marx y de Engels, Lenin impulsó un conjunto de propuestas a través de la creación de una organización política férrea, pequeña pero formada por individuos cultos preparados, dueños de una autóritas política y moral para hacer una revolución. Cosa que lo lograron por cuanto a la primera guerra mundial fue la que le permitió a Lenin llegar al poder. Hay que primero, hay que aclarar pues que en el caso particular de los Estados Unidos que estaban observando los diversos movimientos de los grupos, vamos a llamar insurrectos o enfrentados al zarismo en Rusia, que se movían en el exterior, particularmente en Suiza, destacaron pues a un diplomático de su arsenal de funcionarios para que le hiciera un seguimiento al señor Alan Dules. Se comenta que este en un momento dado fue requerido por un grupo de inmigrantes rusos que venían a hablar justamente con las autoridades de la embajada en Berna para plantearle los requerimientos que ellos tenían. Este Alan Dules no los recibió por considerarlo que eran unos individuos anarquistas y unos individuos alocados. El caso es que Alan Dules en su informe hacia Washington, al Departamento de Estado, informó lo que dije anteriormente y obviamente no percibió, no comprendió que se trataba justamente de Lenin, de quien este decía que ese grupo, particularmente uno joven, uno pequeñito con una barbita, el calvito, ese señor no iba a llegar a ninguna parte. Pues resulta que ese fue nada más y nada menos que Lenin que llegó al poder en 1917 gracias a la guerra que se había desatado en Europa, la revolución rusa o como la llamara Marx, la revolución contra el capital por cuanto Marx había predicho, había previsto que la revolución se iba a realizar en los países altamente desarrollados. Pues no, según Gramsci esta fue una revolución contra el capital por cuanto se produce justamente en una sociedad no democrática, en una sociedad enferma de autocracia, en una sociedad atrasada y vinculada a formas de dominación que no se correspondía justamente con los escritos a los que se refería a Marx y Engels, sobre todo porque no era una nación democrática. Razón por la cual tanto Kautsky, el gran líder heredero del pensamiento de Marx y de Engels en la socialdemocracia internacional europea y el otro, el gran líder y fundador de la socialdemocracia rusa, Plejanov, creyeron y enfrentaron a Lenin y a su grupo bolchevique en los términos después de que eran unos individuos, digamos, voluntaristas y que no respetaban las realidades y no respetaban que la sociedad democrática no existía en Rusia, razón que por lo demás tenían razón, Rusia no era democrática, por lo que el socialismo, el tipo de socialismo y comunismo que se impuso en ese país producto de la conspiración de una minoría muy esclarecida, muy formada, porque no se puede negar que Lenin era un hombre que hablaba varios idiomas, Kamen, Sinoviev, Buharin, Lunacharsky, Alexander Kolankalantay, Trotsky, eran individuos de una formación intelectual de primer orden. Ellos prefiguraron un mundo y una realidad para su país desde el punto de vista de una revolución que construyera una sociedad socialista por primera vez en el mundo. Ojo, pero hay que entender que esa revolución socialista se estaba construyendo con sangre. El costo social, la hambruna a la que fue sometida esa sociedad por imponer esa vieja idea igualitaria de Marx y de Engels fue realmente alguna catástrofe para esa sociedad. Por cuanto a los propios mecanismos internos de esa Rusia no democrática, cuyos tentáculos invadió a toda la sociedad, a toda esa sociedad a la cual fue castigada a los kulaks, perdón, a los campesinos que fueron sacrificados en aras de una industrialización masiva y forzada, en la que acabaron con la burguesía, con los pequeños y medianos comerciantes, donde se centralizó absolutamente todo, pero lo hicieron cabalgando sobre la idea de encontrar la esperanza hacia una sociedad distinta, igualitaria, entre comillas, del socialismo. Realmente Lenin planteó los primeros pasos, pero quien llevó a cabo la verdadera construcción de una sociedad socialista en esos términos, como estábamos hablando, en términos sangrientos, fue Stalin. Stalin fue el hombre que logró asentarse, primero porque eliminó a todos sus enemigos, el primero expulsó a Trotsky, a quien posteriormente mandó a matar en el año 1940-41, sacrificó a Kamenev, a Buharen, a Sinoviev, a todos los grandes líderes bolcheviques, fueron sacrificados uno por uno, quedándose en el poder solamente Stalin, quien construyó, como él decía, el socialismo en un solo país, enfrentado a las tesis de Trotsky, quien decía que el socialismo tenía que construirse en toda y hacerse en toda Europa, con la cual Lenin de alguna manera participó en esa concepción, yo no voy a llamarla geopolítica, a pesar de que nuestro programa tiene que ver con eso, sino una concepción ideológica de expandir por la vía de la propaganda y de la fuerza política, o es esa visión, que en última instancia eso no es sino geopolítica, porque era el interés del socialismo en esos términos, a partir de ese concepto Marx llamado el internacionalismo proletario, es decir, todos los obreros, los desposeídos debían unificarse en una sola concepción, en una sola idea, llamémosla ideológica, pero eso no es sino geopolítica, desde el punto de vista de la imposición de ese modelo, encabezado por Rusia, por la Rusia comunista, cuyo estandarte se convirtió o lo fue este señor llamado José Stalin. Ese fue un modelo sangriento, un modelo excluyente, un modelo que sacrificó a millones de millones de seres humanos. Gramsci, el otrora gran líder del Partido Comunista Italiano, conocedor porque había vivido en ese Moscú que se estaba edificando con sangre, criticó ese modelo y planteó la necesidad de que el internacionalismo proletario no podía ser visto en esos términos que lo veía Stalin. Bueno, la realidad política en Italia hizo que Gramsci al regresar del exterior fuera apresado y estuvo preso hasta el año 1937, cuando fue liberado por las pocas semanas de un producto de una enfermedad, murió de haber estado tantos años, más de 16 años en las cárceles italianas, desde donde formuló toda una teoría, decía que el socialismo no puede ser la edificación con sangre, sino que debe ser producto de una hegemonía cultural, debe ser producto de una concepción, digamos, comprensiva e inclusiva y no excluyente, pero mediante un proceso de persuasión, mediante un proceso de encantamiento, que al principio, ojo, Rusia lo significó, porque hay que entender que Rusia, esa Rusia soviética que se instauró, comenzó a encantar a grandes cantidades de personas en el mundo. Basta citar el caso de Herbert Wells, el gran escritor de La Guerra de los Mundos, del Hombre Invisible, basta citar el caso de la gran bailarina norteamericana Isadora Duncan, que encasóse con el poeta ruso Sergei Esenin, basta con citar al mismo Russell, basta con citar a diferentes personajes que en el mundo quedaron encantados, Jack London, que quedaron encantados con esa posibilidad de construir una sociedad que desde el punto de vista propagandístico era visible, era ostensible, pero en la práctica, en la realidad, fue realmente una sociedad montada sobre una gran mentira, pero sobre todo sobre una gran cantidad de sangre, porque fue una hemorragia de sacrificados que tuvo ese país para poder hablarse de que en Rusia se estaba construyendo el socialismo. Hay una película muy famosa que se llama Los Rojos Ritz, protagonizada por Warren Vitte, que narra las vicisitudes que alcanzara John Ritz, quien escribió, un comunista norteamericano, quien escribiese un libro llamado Los Diez Días que Estrevencieron al Mundo, donde edificaba propagandística e ideológicamente ese movimiento que se impuso en Rusia. El caso es que Rusia extendió, propulsó hacia el mundo una visión geopolítica, pero bajo el disfraz ideológico. Eran los individuos los que tenían que, desde el punto de vista ideológico, tomar cualquier forma de lucha para alcanzar el poder y suprimir la sociedad sin clases, la sociedad en clases para construir una sin clases donde todo el mundo fuera igual. Ese proceso duró unos cuantos años hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial y la Unión Soviética, como se llamó hasta desde 1921, fue agredida a pesar de que Stalin firmase un pacto de entendimiento con Hitler para evitar un conflicto entre ambas naciones. Ahora bien, el caso es que esa guerra mundial, esa guerra contra la Unión Soviética, esa guerra en Europa significó, pues, un gran sacrificio para la Unión Soviética, pero también ayudó al comunismo en tanto y cuanto el poderío alemán. No pudo con el gobierno soviético, sino que por el contrario, tras largos años, desde 1941 a 1945, 20 millones de soviéticos murieron. Cada familia rusa o soviética tiene una víctima producto de esa guerra, pero esa guerra le permitió extender sus, digamos, sus límites territoriales sobre el mundo, particularmente sobre esa zona de Europa que comenzó a llamarse Europa del Este, pero no porque estuvieran en el Este, porque está el caso de Checoslovaquia, la República Checa y Eslovaca, que se unió en 1918 y murió en 1992. Ella era una sociedad, digamos, central, estaba en el mero centro de Europa, por razón por la cual es muy difícil llamarla que estaba inserta en el contexto de Europa Oriental, desde el punto de vista geográfico, pero sí desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista político. Esa segunda guerra mundial permitió que Rusia o la Unión Soviética extendiera su poderío y su influencia sobre esa parte del mundo a tal punto, pues, que Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Cito, Rumanía, Bulgaria, fueron, como se dice, las grandes y naturales esferas de influencia del poder soviético hasta que, repito, esa economía centralizada, esa visión tan excluyente que caracterizó al socialismo de la Unión Soviética terminó asfixiando a la propia Unión Soviética y cumpliéndose una sentencia que dijera el gran historiador polaco Isaac Döscher cuando hablaba que el cambio en Europa, en Europa Oriental, vendría en el momento en que Moscú decidiese cambiar, cosa que ocurrió una vez que Moscú llega al poder este señor llamado Mikhail Gorbachev, quien decide, como decíamos el otro día, con sus dos caballitos de batallas, es decir, la perestroika y la glasnost, la reforma y la transparencia, en el mensaje, lograron edificar toda una nueva concepción sobre el mundo para darle una vitalidad a un régimen que estaba afectado seriamente gracias, pues, a esa economía centralizada, la gente, si bien es cierto que logró superar algunas carencias materiales, también, no es menos cierto, es que era una sociedad que trabajaba, trabajaba, producía, colocó individuos en el espacio, como el caso de Yuri Gagarin, el caso de Valentina Tereshkova, comenzaron a conquistar un espacio, y valga la redundancia, en el espacio, en la carrera espacial, lograron producir toda una industria pesada, más sin embargo, el ciudadano ruso de a pie se veía falto de comida, falto de productos básicos, falto de lujo, falto de bienestar elemental que una sociedad debe brindarle a sus ciudadanos. Repito, ese esquema centralista, ese esquema asfixiante, ese esquema en el que la libertad individual no contaba, sino que toda esa libertad individual se tenía que vender al Estado, para el Estado ser el depositario, a su vez, de todo su producto, pero a su vez, es el partido el que se beneficiaba, y no solamente el partido, sino el buro político, y no solamente el buro político, sino un individuo, empezando por Stalin, pasando por Khrushchev, terminando con Brecht, y luego hasta que llegó Gorbachev, y cambió lo que llaman la regla del juego, y decidió introducir la perestroika y la glasnost, para justamente darle una vitalidad al régimen. Ese esquema fracasó, fracasó justamente porque Putin se permitió destapar o levantar la caja de Pandora, y se soltaron, como se dice, los fantasmas, salieron esos elementos que estaban escondidos, asfixiados por el centralismo, y bueno, y las fuerzas expansionistas de la desintegración hicieron su acto de presencia, produciéndose lo que llamó Putin, años después, como la catástrofe geopolítica más grande del siglo XX. Hoy en día, Rusia está pendiente de ese pasado que vivió gracias a la guerra, gracias a su presencia en China en 1926, tratando de exportar su modelo, gracias a la presencia en España, tratando también de exportar su modelo en 1936-39 en la guerra civil española. En fin de cuentas, Rusia hoy en día, de manos y a la cabeza de Putin, pretende construir una nueva realidad geopolítica, esa realidad geopolítica no es otra, sino la de revivir el imperio soviético bajo una ejida, no bajo un esquema ideologizado, ideológico del comunismo, del internacionalismo proletario, no, sino bajo el esquema de una visión geopolítica llamada euroasiática. Putin está demostrando en el siglo XXI ser el individuo que está logrando rescatar a Rusia de ese rincón donde fue colocada por sus propios fracasos históricos, por su propia ceguera en cuanto al manejo de la economía, en cuanto al manejo de las formas no democráticas de manifestarse en una sociedad como era la rusa, y gracias también, por supuesto, al empeño de Occidente, de los países occidentales, léase, de Europa Occidental, la OTAN, léase, Estados Unidos, de pretender arrinconarla, dando cumplimiento a lo que decíamos días pasados, a lo que ellos se plantearon a principios del siglo XX con Mackinder, en la idea de la necesidad de arrinconar a esa inmensa masa que va desde Europa y le toca las narices al país del sol naciente, es decir, a Japón, por cuanto es una realidad, es un continente inmenso, lleno de recursos, al cual habría que arrinconar. Bueno, hoy en día Putin, justamente al cumplirse el noveno octavo aniversario de la Revolución Rusa, que el día pasado, el 7, 8 de octubre, se celebraron los 98 años, pretende revitalizar a la Rusia, a esa Rusia imperial, desde el punto de vista del siglo XXI, insertándose en una dinámica en la cual el mundo aún no está preparado. Eurasia es una realidad y hoy en día Putin, repito, refleja y expresa esa vieja idea que el propio Lenin la formuló en 1917 cuando él hablaba de la autodeterminación de los pueblos, pero que en última instancia, cuando él toma el poder, dijo, ojo, nosotros no podemos perder a Ucrania, porque si perdemos a Ucrania, perdemos la cabeza. Cuestión que tenía razón y hoy en día Putin está volviendo a Rusia por sus fueros, colocando a ese país al frente de una realidad que enfrente el atlantismo, pero desde una perspectiva en la que los intereses, en la que sus intereses nacionales, es decir, el interés nacional ruso, prevalezca, de tal manera no dejarse arrinconar. Estamos hoy en día haciendo un balance de esa revolución rusa de 1917 y que recientemente se cumplieron los 98 años, pero el balance ha sido positivo desde el punto de vista de su expansión geopolítica, independientemente que al principio fue bajo el nombre ideológico y hoy en día bajo el nombre del eurasiadismo. Putin, repito, representa esa continuidad, representa la continuidad de Pedro el Grande y por ello es que hoy en día él está siendo muy criticado porque se ha convertido realmente en un dolor de cabeza. Esperemos, pues, que las cosas nos pasen de allí y que Putin logre simplemente un reconocimiento para él y para su país, fundamentalmente para su país y para la generación que conduce ese país en el sentido, pues, de dirigir a Rusia hacia un proceso de modernización, pero en los términos en que ellos lo acepten y que ellos lo quieran y no en los términos en que otros lo estén pidiendo, como es el caso de los Estados Unidos o de la Unión Europea, que le exigen a Rusia se comporte tan democráticamente como ellos se comportan en Occidente. Esa es otra realidad y eso es lo que hay que comprender. Bueno, queridos amigos, ¿qué le podemos decir? Hasta una próxima Geopolítica 2.0. Muy amables y hasta una próxima oportunidad.